A los amigos de Holanda de Santa Fe Merradita de Llanos de Puerto Rico Como Jorge Ramos Allá de San Diego a los que decimos Allá de San Diego Sí, señor Y se le dijo ¡Ey! ¡A la compañía! A los que decimos ¡A la compañía de Chihuahua! ¡Eso! ¡Bailando! Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto, un minuto, un minuto. 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 Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡Suscríbete al canal! 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 La corallita, 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 la corall La corra más picada, para el norte, lo va a visualizar. La corra más picada, lo va a visualizar. La vida se alejaba, yo triste en el agua, yo la roguía de la gente, yo la doy el ojo. Yo la mano a la mente, me huido a las alquinas, a jugarle a las bobas, le goba la producción. La corra más picada, me huido a las alquinas, a jugarle a las alquinas, a jugarle a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas, a jugarle a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas, a jugarle a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas, a jugarle a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. ¡Gracias! La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. La corra más picada, me huido a las alquinas. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta la pasión. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre. ¡Qué lindo está la mañana! En que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El águila del boquismo cantaron los juicios señores. Y ahí me amaneciendo y a la luz perdíamos yo. Hoy por hacer el galeto santo que venimos a cantar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!